Hola señores, en este programa El Mismo Golpe, tengo la presencia de un queridísimo cantante que visita la República Dominicana, directamente desde España, desde España nos visita en este programa El Mismo Golpe, Alex, Alex Ubago. El Mismo Golpe, Alex Ubago. El Mismo Golpe, Alex Ubago. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver. Arriba. Bueno, Alex, no te puedes quejar, Alex. Alex, mira cómo está aquí todo el mundo tarareando. El aplauso es mío para vosotros ahora. Qué bien, ¿cómo te sientes, Alex? ¿Cómo ha estado todo tu estadía aquí en la República Dominicana, hermano? Pues estoy encantado con estos recibimientos que me hacéis, no puede ser de otra manera. Muchas gracias, hombre. Qué bueno. Un placer. ¿Qué tiempo hacía que tú no venías ya por estos predios? Pues no tanto, en realidad. Hace más o menos un año, un año y poquito que estuvimos por aquí, estuve presentando mi último disco, tocando en el Teatro Nacional. Correcto. Y la verdad que muy contento de volver. En realidad no hace mucho que estuvimos aquí y tenemos la oportunidad de volver ahora para hacer un concierto distinto, un concierto más acústico, en un lugar más íntimo, como es el Jarro Café. El concierto es el viernes, el viernes día 6 de marzo, a partir de las 9 de la noche más o menos, en el Jarro Café de aquí en Santo Domingo. Alex Ubago, siempre es bueno saber de artistas, tú estás dirigido a un público muy joven que consume mucho tu música. ¿Cómo ha estado tu trabajo, tu agenda? Me imagino que muchas presentaciones, no sé si Latinoamérica, Europa, ¿cuáles son las ciudades donde tú sientes que aprecian mucho todo lo que tiene que ver con tu repertorio? Bueno, pues sobre todo en los países de habla hispana, empezando por España, que es mi, como sabéis, donde yo vengo, pero la verdad es que América me ha tratado muy bien, Latinoamérica en general, desde que empecé mi carrera. Y bueno, pues voy, trabajo, hago conciertos en prácticamente todos los países de habla hispana. Voy mucho a México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, he estado en Ecuador, en Perú, en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Por supuesto en la República unas cuantas veces también. Y es un público, el público latino, que me trata la verdad muy bien. Y incluso, bueno, con el último disco y durante la gira del 2013 hemos hecho prácticamente más conciertos en América que en España. O sea, que muy bien. Por aquí trabajo mucho. En el tema de las canciones, ¿tú recibes canciones de otros compositores o tú eres de los artistas que les gusta componer y hacer, interpretar tú mismo esas creaciones? Sí, yo escribo mis canciones. De hecho, es a lo que más valor le doy en realidad, ¿no? A la composición y al transmitir mis historias y mis sentimientos a través de mis canciones, ¿no? Muy bien. ¿Y otros artistas han grabado canciones tuyas, Alex? Pues todavía no. Es algo a lo que me estoy empezando a abrir ahora. Siempre he sido un poco celoso de mis composiciones y me las quedaba siempre para mí, para mis discos. Y ahora estoy empezando a dar canciones a otros artistas y todavía no me han grabado ninguna, pero es posible que este próximo año lo haga algún artista. Qué bien. Gerard tiene una pregunta para ti, por favor. En el caso del tema ¿Qué pides tú? que sale en el año 2001 y en el caso del tema ¿Ella vive en mí? que sale este año pasado, ¿verdad? ¿Cuáles de esos tienen que ver con alguna de tus vivencias? Pues los dos, los dos, como la mayoría de mis canciones, ¿no? Yo la verdad es que no concibo la música de otra forma que no sea contando en mis temas, pues las cosas que me pasan, las cosas que veo y las cosas que me pasan a mí y los sentimientos que tengo y el amor, el desamor, las historias de amor que vivo, ¿no? Y eso es ¿Qué pides tú? Ella vive en mí igual, es una canción que le escribí a mi mujer en este caso. La verdad es que son dos canciones que están muy separadas en el tiempo. ¿Qué pides tú? Fue mi primer single, de mi primer disco, se lo escribí a una de mis primeras novias. Y Ella vive en mí, pues es una canción que le escribí hace no mucho tiempo, está incluida en mi último disco a mi mujer, ¿no? Una pregunta, ¿eso realmente funciona, Alex Ubago, el tener una inspiración amorosa realmente personal? O muchas veces, como dicen los artistas, que tú te sientas a crear en función de escribir historias que no necesariamente tienen que pasarte a ti, o por historias que te han contado o que tú has oído. Y entonces tú puedes hacer una canción buscándole el agarre que pueda tener la misma, lo comercial que pueda resultar. Así es, así es. Y contando muchas veces historias en primera persona que igual no necesariamente has vivido tú. También a veces escribo de esa manera, ¿no? Pero aunque lo haga así, siempre queda un poco el sello o la manera de sentir y de ver las cosas de uno, de quien escribe al final, ¿no? Ya entiendo. Qué bueno, eso nos alegra muchísimo. Dime, Danely, por favor. Con esa trayectoria de tu primer disco, ¿quién pides tú? Tantos éxitos, tantas canciones. Una de las que mejor es o no aquí en República Dominicana fue, aunque no te pueda ver, que la utilizó Faruk para introducir esta entrevista. ¿Cuál sientes tú que ha sido esa canción? Que desde que tú estás en un escenario, todo el mundo se identifica contigo, todo el entorno la canta y catalogas como el mejor éxito de la carrera de Alex Ubago. Bueno, hombre, supongo que tendría que decir Sin Miedo a Nada, ¿no? O sea, por una cuestión, hoy justo unos compañeros vuestros me decían, oye, ¿sabes cuál es tu canción más descargada en iTunes, de tus canciones la más descargada? Y es Sin Miedo a Nada. Es esta que está sonando de fondo. Es una canción de mi primer disco, que grabé a dúo con Amaya Montero, la ex vocalista de Laura Jabango. Correcto, correcto. Y es una canción que sí, que ya tiene unos cuantos años, pero la gente la sigue pidiendo, la sigue cantando en los conciertos. Y en los karaoke, Alex. Sí, sí, y es una canción que logró una conexión con el público brutal, ¿no? Que yo no sé si he conseguido, a pesar de que luego, por suerte, ha habido otras canciones muy sonadas y que han sido muy bien recibidas de mis próximos discos, pero esa canción tiene algo especial, una conexión especial con el público, sí. Qué bien. Bueno, Alex Ubago visita este programa en el mismo golpe. Dígame, señor, mira, rápidamente, Cariluz de Olivo dice, increíble, antes de acostarme en mi esposo, me puso una canción de Alex Ubago, y ahora lo estoy viendo en el mismo golpe. Bueno, para ella, ahí está, eso por la webcam que se están viendo exactamente. Mira, mira, allá, allá, mira, allá, 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 allá está la cámara. Ahora mismo nos están escuchando Rocío Monte Aparicio desde México y te manda muchísimos besos, Alex. En México, oyendo el programa, cuéntame. Alex, dentro de tu cantante favorito se encuentra Joan Manuel Serrat, también Joaquín Sabina y Alejandro Sanz. Si te tocara la oportunidad de compartir con ellos, ¿cómo te gustaría? ¿Un featuring o componerle un tema? La verdad, componer un tema, componer un tema. O sea, sentarme a escribir una canción, a coescribir una canción con un Sabina, con un Serrat, con Sanz, con Ismael Serrano, no sé, con muchos artistas que han marcado mi carrera. Son los artistas, bueno, fíjate que Serrat y Sabina no son muy de mi generación en realidad, pero son artistas que he escuchado mucho por mis padres, ¿no? Y son esos artistas a los que yo veía de niño, de adolescente, y decía, bueno, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo me quiero dedicar a eso. Qué bien, interesante. Bueno, Alex, vamos, mira cómo está ese teléfono, el teló, inmediatamente eso indica de que el público quiere hablar contigo. Vamos a darte un chapuzón de pueblo, ¿te parece bien? Vámonos, vámonos, vámonos para la calle. Gracias, gracias, gracias por tanto cariño hacia este programa. Gracias por tanto cariño, gracias por tantas llamadas. De cariño, de llamadas, se revienta el panel. Gracias por tu cariño, gracias por sus llamadas. De tanto cariño y tantas llamadas, se revienta el panel. Se revienta el panel, se revienta el panel. Se revienta el panel. Es Alex Ubago que está con nosotros, 334-5100. El mismo golpe, Alex Ubago. Se revienta el panel, se revienta el panel, se revienta el panel. Se revienta el panel. A mí, yo voy, yo soy... ¿Quieres ir de la cocina? Dicen, oye, pero me están dando las ganas de beber. Me están dando las ganas de beber. Esta musiquita, este buen ambiente. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Hay vino y cualquier cosa. Van a ganas de irse de fiesta. Oye, si por vino es ahí, tenemos vino. Buena. Buena, Josi. Dime, mi hermano, Alex Ubago. Yo le doy la gracia, Alex Ubago. A Sin Miedo a Nada, porque por esa canción... ¿Tú sabes la chamaquita que yo me di cuando adolescente? Yo rompía con eso, ¿eh? ¿Con cuál? Con dedicaba eso, mira. Y ahí mismo el fin. Espérate, ¿con cuál canción, eh? Con Sin Miedo a Nada. Sin Miedo a Nada. Mucha chamaquita te ha dado. Oye. Pero muchacho, cuando yo era adolescente, eso era lo que rompía. 2004, 2005, por ahí, mira. Dios mío. Oye, la verdad... ¿Quién será el que le escribió? Dios mío. La verdad que me alegro, me alegro mucho, pero... Espera, pero yo la escribí para ligar yo, ¿eh? No me voy a ligar a la chula. ¡Ese sí! ¡A lo buenas! ¡Buenas, buenas! Aquí está Alex Ubago. Vale, vale. Oye, ese tipo es duro, mi hermano. Gracias a la canción de Sin Miedo a Nada también te llevo casado. Ok, mía. Pero quiero hacerle una preguntita, hermano. Mira. Venga. Sabes que estoy complicado. Y mi esposa está por descubrir unos asuntos que yo tengo. Y yo quiero ver que tú me digas la forma de cómo yo decírselo sin que ella le duela. Porque tú eres escritor y tú sabes... Tú conoces los nacidos del corazón de las mujeres. Bueno, mi hermano, mire. Tú me ayudes. Para eso no hay manera de escribir. Oye, un coche. Sí, eso te iba a decir. Que yo creo que si ya la has liado, me parece que te toca apechugar y... Apechugar, pues hombre, apechugar. Apechugar, sí, sí. Apechugar. ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Alex Ubago con nosotros! Sí, para decirle que es uno de los mejores artistas de nuestra generación. ¡Felicidades! ¡Felicidades, buenas! ¡Muchas gracias! ¡Hola, buenas! ¡Felicidades! 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 Acá. Dígame, Corides. Compadre mío. Sí, sí. Perdón, perdón, en ningún momento Ale te pregunto si es compadre tú. Pero yo tenía que decir, ¿sí? ¿Para meter eso vio? Por lógico. Bueno, por la promo entonces, ya que está ahí. Ah, pero ¿qué tú quieres? Ajá, ¿lo dejo pasar así? No, tengo que frontearle. Vale, Juan Luis también ha sonado mucho en España. Sí, sí. Que tengo que frontearle. ¿Tú querías la casa de él? Claro, hombre. ¿Te gustaría ir ahora cuando? Yo te llevo. En el tour desde afuera. Ahí vive Juan Luis Guerra. Yo encantado. Tenemos que ver. En un tour tipo Los Ángeles. Ahí vive Juan Luis Guerra, 2, 8. ¿Eh? En un tour tipo Juan Luis. ¿Cómo es? Un tipo tipo Los Ángeles. Un tour tipo Los Ángeles. No, no, tú no. Aquí fuera, puto. Yo lo llamo ahorita. Que al frente vive Tony. Le digo, le digo, Juan. No, le digo, Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo le digo, no, no. Yo no le digo, no. Con respeto. Le digo, compadre, mire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leo Vago? Que quiere ir para allá. Yo me dice, tráelo para acá. Usted sabe. Tú viene a ver. Te metes en el estudio con él y hacen una canción. Si yo le digo, si yo le digo. ¿Por qué habla contigo? Porque habla conmigo. Porque también está en una canción, Jorge Santos, Juan Luis. Sí, claro. Sí. No, claro, Juan Luis es... ¿Cómo es? Ale, 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 tú no sabes lo que tú has tapado. Ale. Él no sabe a dónde vino. Ale, tú no sabes lo que tú has tapado. A mí me gusta bailar a ti. Ale. Ale, Ale, Ale. Juan Luis es una figura que nadie le llega. O sea, que nadie le llega y que nadie accede a él. Para date la luz. Para date la luz. O sea, no es fácil. No es fácil verlo. Por lo menos yo tengo 29 años viviendo en el país y yo nunca lo he visto a Juan Luis. Y haciendo ningún programa de televisión ni nada, él no hace nada. Porque ya está consagrado. Y le toca, hay que mostrar la imagen. Este viejo que está aquí. Este viejo se llama Jochi. Mi jefe. Es canchanchan. Canchanchan es pana. Partner. Amigo. De Juan Luis. Y Juan Luis es su compadre. Le grabó una promo. Y cada vez que quise ese Juan Luis, él aprovecha para ponerse, para que lo invitamos a vean que son amigos. Y aparte de eso, ahora Juan Luis me dio el error de mencionar alguna canción. En su más reciente producción. Ya no hay quien pueda con este maldito viejo. Hola, soy Juan Luis Guerra y le envío un saludo muy afectuoso a mi compadre Jochi Santos. Yo le dije a Juan Juan, le dijo a Pedro. Pedro le contó al hermano Luis. El hermano Luis le dijo a Don Manuel. Ya lo sabe el país, lo sabe el país. Don Manuel se lo dijo a Jochi Santos. Jochi le contó todo a Vladimir. Vladimir le dijo al tío de Severo. El otro no está, el otro no está. Yo quiero que tú sepas que los oye... Mira, ya el manager me está mirando de otra manera y me está tomando fotos. ¡No! ¡No! ¡Eso! Yo vi el celular del mani y él... Él estaba tranquilo. Y de que hoy empezó como a pararse, ya miraba. Es bueno también resaltar que Quimito Mendes también lo emisionó a mí. ¡No, hombre! ¿Qué pasa, Juan Grías? ¡Vájalo! 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 Yo quiero que tú sepas que el manager te tomó una foto y revisó el celular y la foto ya no cabía. Entonces, a mí la foto me ha jugado con el papa y él la borró para dejarla contigo. Seguro que me estaba borrando al chivo. Entonces, Quimito borrar al chivo y agrega a los viejos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, videofragma! Joder, pues esto hay que subirlo al canal de Alejuvago. Espérate, está grabando el video. ¡Ay, estáis tremendo! ¡Ah, tú eres Jochi! ¡Él sale bebiendo de aquí sola! ¡Ya sale el selfie! ¡Él sale bebiendo y con la salga de Anelis! ¡Que Dios se lo voy a conseguir! ¡Volvados! ¡Oye! Oye, ¿dónde tenéis el ron aquí que no lo ve? Al hermano Luis, el hermano Luis le dijo a Don Manuel. Que no sabe el país, no sabe el país. Don Manuelo se lo dijo a Jochi Santos. Jochi le contó todo a Vladimir. Vladimir le dijo al tío de Severo. El otro no está, el otro no está. Ahora hay este caso. Porque está en Raine. ¡Oye! ¡Él es más puro! ¡Él es un rato y cree que esto es puro! ¡Él es un rato y cree que esto es puro! ¡Él es un rato y cree que esto es puro! ¡Él sabe que esto no es limpio! ¡Se ha quitado la bufanda ya! ¡Se ha quitado la bufanda ya! ¡Hay un trajito de Macorís! ¡Se ha quitado la bufanda de Macorís! ¡Tráete tu Macorís a Lubago! ¡Un trajito de Macorís! ¡Coco Splash! ¡Coco Splash! ¡Pero ahora encontró un programa! ¡Yo le he molido! ¡Sí, sí! ¡Él se vio cuenta que aquí se está bebiendo! ¡Él ha habido mucho programa! ¡Él encontró un programa ahora! ¡Él se vio cuenta que aquí se está bebiendo Macorís! ¡No, además es mi última entrevista del día! ¡O sea que ya! ¡Ya, ya! ¡Hombre de qué forma! ¡Qué parte de aquí él se va a contar! ¡Una cervecita me tomaba! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Qué cachondeo! ¡Qué cachondeo! ¡Qué cachondeo! ¡Como que me cachondeo! ¡No me voy a decir que nada! ¡Como que me cachondeo! ¡Dios mío increíble! ¡Buena! ¡Ale! ¡Aquí está Alex Rubano! ¡Ale! ¡Ale! ¡O el hino nacional mío dice así! Esta noche de verano que te conocía Yo quise tocarte Ahora cada noche sueño con tu... Viajar contigo, mi mejor canción ¡Guau! Viajar contigo ¡Buenas! ¡Buenas! Oye, qué bueno Porque la verdad te pones un beijito a seis ¡Ja, ja, ja! ¡Cojan a hoja ahora! ¡Sal de ese cuerpo, Correa! ¡Sal! Oye, muchas gracias a toda la gente que está llamando ¡Toma lo que te mande! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ale, güera! No, pero... Vamos a llamar... ¿Quieres llamar, Juan? Yo lo llamo ahora en el aire ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¿No te pongas así? No he sido yo el que lo ha dicho ¡Ja, ja, ja! Yo... ¡Ja, ja, ja, ja! Me encantador ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vamos a empezar un poquito, un poquito ¡Ja, ja, ja! ¡Marili! ¡Ale, güera! Y dos cosas ¡Venga! Si Ale le dan ese así de bebé de un pronto Y además de un bonche Llegó al mejor país del mundo Dile que cuadró ¡Cuadró aquí, eh, Dios mío! ¡Sí! Y otra es... Llámate a Juan Luis ¡Ja, ja, ja! ¿Se ve? ¡Llámatelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, güera! ¡Yo lo voy a llamar! ¡Que coge el teléfono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo está, mi amor? No, 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 no Ensáyalo bien Ensáyalo bien, papi Ensáyalo, ensáyalo ¡Ah, lo buena! No, no, ensáyalo Tú sabes tú ¿Sabes lo que fue lo que llamó, verdad? ¿Eh? Bueno, lo puedo intuir Sí, no Estoy muy seguro Ensáyalo, ensáyalo No, pues, o sea, que... ¡Ja, ja, ja! Bueno Oye Vende los billetes Y cambia los premiados ¡Ja, ja, ja, ja! Hay de todo el público ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A lo buena! Ustedes tienen ahí al lado Un caballero ¡Wow! De cubano Me encanta ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye Oye Ahora tú y yo Que voz más bonita Sí, bien, bien ¡A lo buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Uy, te has metido En un embolado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lista de contacto ¡A lo buena! ¡A lo buena! Dime, mi amor Dos cosas Primero Ponte la canción Del Lambón Tú mismo O sea La canción Del Lambón Para mí mismo Sí, para ti Y ponla Para que hagas la olla Y se ría Porque yo estoy segura Que él nunca ha oído eso Ok, está bien Ok Vamos, vamos, vamos Oye, oye Lo que pasa Cuando uno hace Este tipo de manifestaciones Así de Adulaciones Que yo soy compadre De Juan Luis Y eso Que yo soy compadre De Juan Luis Que es verdad Oye, oye lo ahí Oye lo ahí Sí, sí, sí Hola, soy Juan Luis Guerra Y le envío un saludo Muy afectuoso A mi compadre Jochi Santos Tú tienes la llave En una licuadora En una licuadora Y no sale un vasito De trago corto De adeubado Eso es un Lambón Vale, en España decimos pelota Ah, o pelota Ah, pues eso es una pelota Entonces yo Cuando eres un pelota Entonces yo en este momento Debo admitir Que soy un Lambón Ay, qué Lambón Qué Lambónazo Qué Lambóncito Lambónazazazo Lambón 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 Hoy te perdí Una vez más al despertar Si soñara la realidad Y viviera lo que se fue Mi humor Mi valor Pintando un cuadro Sin color Puedo ver un paisaje gris Que refleja mi interior Y en él Y en él Palomas blancas Vuelan un brazo Sobre el tejado Brilla el sol Y brillan todos Menos Menos Yo Y ahora soy Real más Viviendo a gris Y sentiendo los celulares Mi líder es tú Ay, ay Oye Correa Ni querida Ni querida Ni querida Ni un vago Son manitos Dios mío Dios mío ¿Cómo está todo bien? ¿Tú no sabes quién es? Era el que me faltaba Allá Para llegar Ahí estábamos juntos Y cogió un trote Dios mío Señores Vamos a darle un aplauso Álex Uvago Que ha estado aquí Con nosotros Dios mío Qué bueno Dios mío Qué bien Déjame ver aquí Están reportando Sintonía Desde Argentina Ahora mismito Dime, dime Desde Argentina Están reportando Sintonía Y saludos para Álex Uvago Muy bien Vamos a mandar saluditos A Sandra Durán A Carolina A Ángel David A Prince Raymel A Michelle A Rocío Monte A Paricio A Jazz Uvago Muchísimas Muchachas Que están reportando Sintonía Vía Twitter Arroba el mismo golpe Muy bien Bueno, qué bien Gracias Gracias hermanos Gracias por venir al programa Gracias a vosotros Y de verdad que me lo he pasado muy bien Y hacer promoción así Es muy divertido O sea que Encantado de conoceros Gracias, gracias hermanos De verdad que sí Estamos aquí Gracias Robert Siempre Siempre Eso Que Juan Luis no pudo venir Pero Nos mantenemos contando La dejamos pendiente Tomarnos un traguito Con Juan Luis Cuenta con eso ¿Tú sabes contar? Sí Cuenta con eso No hay problema Dios mío Un abrazo Álex Uvago Estadón Y te programa el mismo golpe